¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Efectivamente, no tuvo su mejor serie. Quien es uno de los mejores bateadores, Abanica Meneses, se va a ir ponchado y de esta forma ya cayó el primer out. Vendrá a batear ahora Dwight Smith Jr., este extranjero que llegó esta campaña para los tomateros de Culiacán. Dwight Smith es la primera ocasión que está jugando en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, apenas adaptándose al béisbol mexicano. O el de Cardona, pero no está manco a la hora de tirar. Y aquí está, entonces, Dwight Smith Jr. abanicando para el ponche. Es el segundo ponche ya que receta en esta entrada. Audrey Samer Despaine vendrá a batear ahora a Christian Santana, otra de las nuevas caras de los tomateros de Culiacán en esta temporada. Ya lo adelantamos que Despaine tira de todo, como en Botica, su reporterio es muy, muy amplio. Que íbamos a ver un concierto. Entonces, ahora, tienen a Meneses desde un arranque, tienen al Pony Quiroz desde un arranque, entre otras cosas. Abanica Chávez le falló por mucho a ese picheo de Barreda Chocolate para el tercer out. Otra vez en orden, retira a Barreda la tanda de los yaquis de su abrigo. Dos y media en el Estadio Tomatero, cero a cero. Y desertó en un torneo en Europa en el año 2013. De hecho, él es residente español. Ahí radica trueno de Verdugo. La pelota es buena. Y va hasta lo profundo del jardín izquierdo. Vuela Martín. Martín, aquí viene con la de la quiniela por los tomateros. Y entra parado a la registradora luego del doblete de Verdugo. Un trueno por el jardín izquierdo. Culiacán lo gana. Una carrera contra cero. Responde Luis Verdugo con este batazo bastante bien colocado hacia el jardín izquierdo para traer la carrera. La quinta producida para él en la campaña. El tercer doble para Luis Verdugo. Y ha estado aprovechando muy bien la oportunidad. Aquí estamos viendo la repetición de ese batazo por parte de Verdugo. Que además, Verdugo en algún momento, el año pasado, fue considerado el titular en el line-up de los tomateros. Ahora, el hecho de que tengas una pieza como Verdugo... Ah, nada más y nada menos. Batazo de Meneses, un globito. La pelota está picando en terreno de hit. Aquí vuela Verdugo con la segunda carrera para Tomateros. Regresa Meneses a la inicial. No hay nadie en safe. Meneses en la primera base. Produce carrera. Joy Meneses, la número 19 en su haber y Tomateros. Temprano en el juego. Fieles a su costumbre en la tercera entrada. Ya ganan dos carreras contra cero. Y está encendido con el madero, Joy. Realmente ha sido importante, ¿no? Y sobre todo oportuno, Meneses. Siempre con corredores en base. Ha sido importante en las victorias de los tomateros de Culiacán. Y aquí está produciendo nuevamente. Y es que Meneses en este mes, en el mes de... Tranquilo, Manny Barreda en la lomita. Viene hacia el plato. Lo hace abanicar. Y se va ponchado el Tito Valenzuela. Toma para que te enamores, le dice Manny Barreda. Se va a sentar el señor Valenzuela para el segundo out. Y viene a batear Kenneth Vargas. El split finger fastball. La recta de dedos separados de Manny Barreda. Vea usted todo lo que se mueve para poder engañar así a Valenzuela. Tiene que ser un tremendo picheo como este. Vámonos al suelo. De las rodillas hacia abajo. Con dos stripes veneno puro. Para Valenzuela. Como Sandía la está viendo. Tres y dos el conteo. Frente a The Spain con... Dos fuera y sin gente en base. Le tira una mariposa. Abanica el pony. Chocolate. Fíjate. Ay, el tercerado. Luce el cubano con su picheo. Retira en orden a la parte alta de Laina. De los tomateros que está ganando. Después de cinco completas. Dos carreras contra cero a través de YouTube. De, perdón. De victorias consecutivas. Con trece. Abanica meneses para... Que se vaya ponchado. Así que esas dos marcas pertenecen a los tomateros de Culiacán. Culiacán. Y ahora también tuvieron una racha esta temporada de ocho juegos consecutivos con victoria. Una racha que terminó, pero se mantiene la de series ganadas. Es debido a que han estado ahí los bateadores guindas. Batazo. Va partiendo el damante. Esa pelota va a ser de imparable. Viene hacia el plato Smith. Viene la bola. Y... Out in home. Out in home, dice el umpire Myers. Aunque Smith, desde hace rato les dice, revisen esa jugada. Otra vez Córdoba. Independientemente de lo que vayan a revisar. Pero retan el brazo de Córdoba. Ustedes lo están viendo que es un muy buen brazo. La jugada cerrada. Veo usted la acción de Chávez. Quien sabe, yo tengo dudas si realmente lo toca. Porque la barrida fue por dentro de Smith. Aquí está el sprint de Smith. Pierde el casco. El fildeo de Chávez es lo que hace también la gran jugada. Yo realmente tengo dudas si lo alcanza a tocar. Chávez aprieta la jugada. Fildea el bote bravo. Y le pasa como bólido Dwight Smith. La vende bien Chávez. Pero yo tengo dudas si realmente la tocó. La jugada es muy buena de Allen Córdoba. El fildeo, el tiro hacia el plato. Chávez aprieta mucho la jugada con ese fildeo complicado que hace ahí en el home play. La batalla finalmente la ganó Santana con ese imparable hacia el jardín central. Han tenido series por barridas. A Monterrey, a los charros. Sale, batazo, se queda con ella. El Pony Quiroz, el tiro a la primera. Out en primera. Gran jugada por parte del Pony Quiroz. Y le asiste. Muy bien, Joy Meneses en la primera base para poner fuera al Harper. Y ya hay dos outs en la pizarra. Joya defensiva del Pony Quiroz. Hasta donde fue por ese rodado. Y luego de rodillas y desbalanceado completamente. Hace un tiro submarino por abajo del brazo. Zaragoza se prepara, viene al plato, abierto el lanzamiento. Fui con la finta a la pizarra, decía tres y dos. Sí, sí, sí. Sí, es pasaporte. Hay un poco de distracción también por parte del bateador de caballito. A lo mejor en Dominicana son cinco bolas, pero no. De caballito entra trotando la tercera carrera guinda. Aparece en el seguro. Sin embargo, Lino Rivera, manager Jackie, deja su cuadro adentro porque... 3-0 está el marcador a favor de los de casa. Viene hacia el plato, conecta, batazo. Por el jardín derecho. ¡Adiós, Blanquita! Palo panorámico por el jardín derecho. ¡Gran slam del Conejo Robles! ¡Un Conejo de Oro! Está aumentando la ventaja para los tomateros de Culiacán. ¡Qué momento para Edgar Robles! Sale de la banca y ve usted lo que hace. Lo hemos comentado, conocido más por sus dotes defensivas. Lo mete al juego Robles y su manager Oscar Robles, el Conejo, hace ver como un genio a Oscar Robles. Lo mete por momento defensivo, pero agarra el turno y se va para la calle. ¡Jonron! Con la casa llena. Y ahora sí, se abrió el juego. Tomateros gana por un touchdown. Robles es su tercer cuadrangular en su carrera en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Pero es muy probable que este sea el primer gran slam. Sí, probablemente. Una victoria importante pegar primero en el primero de la serie. Swing gordo del Gorilla Power la quiso mandar hasta la Isla del Encanto. Se le cayó ese fly. Ahí Chirocano le dio taranta, se mareó. Sin embargo... ¡Y qué manera tan rara de concluir el juego! Kenis Vargas pensaba que habían atrapado la pelota. La pelota picó. Se avivó el cuadro guinda. No se había pedido tiempo. La pelota seguía en juego. Vamos a ver la repetición de esta jugada rarísima. Muy, muy extraña. Rubén Reyes domina a Kenis Vargas. Ahí está la reacción de Vargas. El fly se le cae a Ichiro Cano. Ichiro Cano alcanza a sacar en la segunda. Aquí está como falla Cano en el fildeo. Sin embargo, el umpire Salazar dice la pelota está en juego. Allá hay un out. Se queda con la esférica Verdugo. Mientras tanto se desprende la carrera. Pero ve usted a Kenis Vargas. Esta toma es muy buena. Kenis Vargas no se percató que el fly se le había atrapado. Había caído. Menese dice acá, acá en primera. Es out. Ahí en la primera base. Un doble play. Muy, muy extraño ese de lentísimo desarrollo. Y así termina. Así concluye el juego. Cae el out 27. Y ganó Culiacán. Finalmente gana Tomateros de Culiacán. Cuenta la carrera. Contó una carrera. Sí, entró. Siete a una. Es la pizarra en esta forma. Muy extraña. Muy rara de concluir el juego. Pero finalmente con victoria. Guita. ¡Guita! 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 ¡Gracias!